Pero flecha veloz Que bueno Estas a la palabra Felicito y señor Flecha veloz La palabra si hablaría te diría No, 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 no Si tienes plan de uno que venga a darnos Estás pidiendo todo ahí Desenvolvido Todo lo que haces de acá Demora de un revés Y acá Pídale por favor ya La participación para que vengas con Un plan de manifiesto y plan de bola acá para que Ya no esté yendo porque otra vez si me Estás exigiendo el de Absec Que está ahí parado un poco y